que se han dado cita justamente en el estadio Rafael Mendoza. El presidente Evo Morales ha expresado justamente esta mañana en su cuenta de Twitter su emoción y además ha dicho que es un honor participar y compartir con las leyendas del clásico paseño ya que como cierre de esta entrega se va a dar un clásico paseño con figuras de antaño de estos clubes importantes de nuestra urbe paseña. En diciembre de 2015 el presidente Evo Morales se comprometió justamente a apoyar al Club Atigrado con las luminarias y siete meses después se firmó el contrato para la instalación del sistema de iluminación del escenario deportivo. En estos momentos va a proceder a la challa justamente de la primera torre de iluminación a cargo del presidente Evo Morales y el presidente del Club Biosronger César Salinas. Recordar también que de acuerdo a los datos del convenio la obra consta de la construcción de cuatro torres que sostendrán 200 luminarias de 2000 watts de potencia con una inversión aproximada de 4.5 millones de bolivianos. Esta obra es parte del programa Bolivia Cambia Evo Cumple. Además recalcar también que para cerrar justamente esta ceremonia se va a dar un partido entre Díaz Strongest y Bolívar con justamente figuras de antaño, futbolistas reconocidos de ambos equipos paseños. El equipo atigrado va a estar por ejemplo organizado con Sergio Oscar Luna y Víctor Aragón mientras que para los celestes también van a estar los jugadores reconocidos Carlos Borja y Miguel Ángel Rimba son los encargados para armar el plantel celeste. Y también recalcar que el presidente Evo Morales, amante de este deporte, también estará participando en este clásico paseño como lo ha indicado la dirigencia atigrada. El presidente Evo Morales va a jugar un primer tiempo, un tiempo en cada uno de los equipos primeramente con el equipo de Díaz Strongest y también con el equipo Bolívar. Sin duda también los hinchas del Club Díaz Strongest se han dado cita en el estadio Rafael Mendoza acá en la zona de Achumán y también para festejar esta obra que ha sido anhelada por los hinchas pero también para la dirigencia del Club Díaz Strongest. ¿Puedes subir la cámara y bajas? Evo Morales, Carlos Borja, Iván Castillo, Vladimir Zoria, Marco Ferrufino, Luis Cristalzo, Eduardo Gimucci, Mauricio Ramos, Marco Antonio Echeverry, Marco Barrero, Limer Gutiérrez, Richard Cueto, Fernando Sarín, Juan Carlos Ríos, Juan Carlos Ríos, Miguel Ángel Limba y Jesús Reinaldo, eso del equipo de Bolívar en este clásico de leyendas que tendremos más adelante. Así que todos atentos para este encuentro de clásico de leyendas. Recordar también que en diciembre de 2015 el presidente Evo Morales se comprometió a apoyar al Club Atigrado quienes han expresado este anhelo al presidente Evo Morales para contar con luminarias en este estadio Rafael Mendoza. Siete meses después el presidente Evo Morales firmó el contrato para la instalación del sistema de iluminación de este escenario deportivo. De acuerdo a los datos del convenio, la obra consta de la construcción de cuatro torres que sostendrán 200 luminarias de 2.000 watts de potencia con una inversión aproximada de 4.5 millones de bolivianos. Recordar también que el presidente Evo Morales ha apoyado a otros clubes también de nuestro país y en esta ocasión le ha tocado al Club The Strongest. Esta obra es parte del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Quiero comentarles que ya está muy cerca el presidente, nuestro compañero Evo Morales quien se da cita para dar la inauguración de estas luminarias de nuestro estadio Rafael Mendoza Castellón. Bueno, vamos a demostrar esa adecuación y ese respeto, por favor, como buenos estronistas al momento de esa entrada, por favor. Queremos agradecer a la banda de la Policía Boliviana Nacional, a la banda también de los colorados de Bolivia presentes en esta ocasión. Pedimos, por favor, a toda la gente de la zona sur, a la gente de la banda, de la barra, silencio, por favor. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. También recalcar que... También recalcar que en este acto, que va a cerrar justamente con un partido especial entre Diestrongues y Bolívar, se ha organizado y se ha invitado también a figuras de antaño, como es en el equipo tirado, va a estar Sergio Oscar Luna y Víctor Aragón, además que para el equipo de Bolívar va a estar Carlos Borja y Minguel Ángel Riva. El presidente del estado va a jugar justamente en este partido y justamente se aguarda ya su presencia en el escenario deportivo. Por otro lado, también, como figuras importantes desde Argentina, está llegando y ha llegado justamente para este acontecimiento, el jugador Vidal González, jugador que ha tenido una trayectoria importante en La Paz, primeramente estrenándose en Bolívar y culminó su carrera justamente en el Club Diestrongues. Como un fanático del fútbol, el presidente Evo Morales también estará jugando en ambos equipos en esta noche en una obra muy importante para el Club Diestrongues, que es un anhelo que el club ha tenido desde hace mucho tiempo y que desde ahora este escenario deportivo también se va a convertir en uno más importante, donde se van a poder también jugar partidos oficiales de la liga de nuestro país. También recordar la inversión de este proyecto, que son aproximadamente 4.5 millones de bolivianos, siendo parte del programa Bolivia Cambia Evo Cumple. De acuerdo a los datos del convenio, esta obra consta de la construcción de cuatro torres que sostendrán 200 luminarias de 2.000 watts de potencia y la inversión que supera los 4 millones de bolivianos. En estos momentos ya están entrando justamente a la cancha los representantes del Club Diestrongues, quienes van a vestir la camiseta, jugadores de antaño que van a estar justamente enfrentándose en un clásico paseño. La barra atigrada también se ha dado cita justamente acá en el estadio Rafael Mendoza Castellón. También recalcar que justamente esperando al presidente Evo Morales se han dado cita también los jugadores del equipo actual, del equipo Diestrongues, importante equipo que también tiene representación en la Copa Libertadores. Los Diestrongues han dado un paseo justamente por la cancha y dando regalos presentes a los hinchas que se han dado cita en el estadio Rafael Mendoza. Desde tempranas horas de la tarde han estado ocupando sus asientos para observar y acompañar a su equipo en esta importante obra que va a ser entregada por el primer mandatario del estado. Vistiendo la camiseta de Diestrongues tenemos a Wilder Arevalo, Paz García y otros jugadores importantes de este club que han sido parte de este club a lo largo de toda la trayectoria que ha tenido. importante club paseño que ha representado a Bolivia en diferentes competencias internacionales, lo está haciendo ahora en la Copa Libertadores y también importante campeón que ha sido justamente el año pasado del torneo el 24 de diciembre de 2016. Le pedimos, por favor, no silbar por respeto, por favor. A todos los presentes vamos a pedirles, por favor, guardemos respeto. Guardando justamente la presencia del presidente Evo Morales y todas las figuras que van a ser parte de este importante acontecimiento deportivo que se va a dar en este Estadio del Tigre. También que ya algunos integrantes del equipo de Bolívar están ya en la cancha como lo es Carlos Borja, Eduardo Higuchi, Mauro Machado. En estos momentos ya se está guardando la presencia del presidente Evo Morales quien va a vestir en este primer tiempo la camiseta tigrada. Y ya está entrando el presidente Evo Morales acompañado de diferentes autoridades. saludando también justamente a los jugadores de antaño del Club The Strongest. Y en estos momentos ya se va a proceder a lo que es el encendido de las luminarias, de las cuatro luminarias que van a ser entregadas por el presidente Evo Morales al Club The Strongest. Recordar también que el presidente Evo Morales esta mañana en su cuenta de Twitter ha expresado y ha escrito será un gran honor, emoción y alegría compartir con leyendas del clásico paseño e inaugurar iluminación de la cancha de The Strongest. Esta noche justamente los hinchas de The Strongest, la dirigencia del club, el equipo también va a ser parte de esta importante obra que es parte del programa Bolivia Cambia Evo cumple con una inversión de 4.5 millones de bolivianos. El presidente Evo Morales está haciendo paso por la cancha del Club The Strongest acompañado del presidente de este club, César Salinas. Vamos a pedir a los medios de comunicación un poco más de espacio, por favor. En este momento se va a proceder al encendido de las luminarias por el presidente Evo Morales. Y en este momento ya vamos a dar inauguración a las luminarias del estadio Rafael Mendoza Castellón a cargo de nuestro compañero Evo, nuestro invitado especial en esta oportunidad. Y en este momento ya se van prendiendo las luminarias. Los aplausos, por favor, con este hermoso regalo para la familia Tigrada. Un momento muy especial para nuestro estadio, Rafael Mendoza Castellón. Vamos a dar una campaña. Vamos, la vía de la frente, por favor. Vamos a dar una campaña. Vamos a dar una campaña. En este momento la segunda luminaria está siendo encendida por el presidente Evo Morales y ahora también con fuegos artificiales los hinchas están celebrando esta nueva obra entregada por el presidente Evo Morales. Recordar también que de acuerdo a los datos de este convenio la obra consta de la construcción de cuatro torres que van a sostener 200 luminarias de 2000 watts de potencia con una inversión aproximada de 4.5 millones de bolivianos. De esta manera es el festejo de los hinchas de la familia Tigrada acá en la zona de Achumani que sin duda la ciudad de La Paz también va a festejar este nuevo escenario deportivo que ya va a poder también ser usado en las noches con esta gran importante obra que está entregando el presidente Evo Morales que es acá en la ciudad de La Paz. Con esta gran importante en esta noche con esta familia de 10 tronques. vamos disfrutando de este momento tan importante en esta noche con esta fiesta que tenemos para toda la familia de 10 tronques. Gracias por su presencia. Este es el festejo de la familia Tigrada cuando son las 7 y 23 de la noche de este sábado 17 de junio el Club de Estrongues festeja justamente estas luminarias acá en el Estadio Rafael Mendoza Castellón. Estadio Rafael Mendoza Castellón. Bien, damas y caballeros, en este momento el presidente Evo Morales se encuentra junto al presidente de 10 tronques, César Salinas. Una fiesta total, una fiesta total que se vive acá en el Rafael Mendoza Castellón y estamos transmitiendo para toda Bolivia, para toda Bolivia, Bolivia TV presente para transmitir todo este evento donde el presidente Evo Morales ha hecho entrega de las luminarias en el Rafael Mendoza Castellón cuando faltan todavía que se prendan luminarias. con toda la fiesta, con estos puestos artificiales en esta dosis, con este honoración de las luminarias. Ahí está, entonces nos vemos a Pablo Daniel Escobar, también el capitán de 10 tronques, César Farías. Estamos transmitiendo en Bolivia para todo el país y a nivel internacional. Bolivia TV presente, el ministro de Deportes también Tito Montaño se encuentra por este sector. Todo listo para este acto protocolar, para todo este acto protocolar. Bolivia TV presente. Estamos en vivo por Bolivia TV, Juegos Artificiales que se vienen acá en la Chubani. Rafael Mendoza Castellón, conversando el presidente Evo Morales, junto al presidente de 10 tronques, César Salinas. Una fiesta deportiva total, la que se vive acá en la Chubani. No cabe duda que es una fiesta importante, porque el presidente cumple lo que dice, prometió las luminarias y las luminarias son un hecho. En este momento se saludan. Ahora sí, estamos en vivo para Bolivia TV. Y vamos a sacar absolutamente todo en vivo. Vamos a entonar el himno nacional. Y lo vamos a poner de pie. El himno nacional de Bolivia, para todo el país, para todo el territorio nacional, se retorna de la siguiente manera. ¡Gracias! 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 ¡Viva Bolivia! ¡Gracias! Y ahí va el saludo de parte de un hincha con el niño de The Strongest. Ahora sí me parece que vienen las palabras. Y los aplausos por favor con esta presentación y esta inauguración de nuestras plurinarias. Y van a venir las palabras del presidente Evo Morales en este momento. Vamos a dar las palabras al presidente del club The Strongest, César Salinas. Va Salinas para saludar y agradecer al presidente Evo Morales. Escuchemos. Hermano presidente, señor Evo Morales Ayma, presidente de nuestro estado plurinacional. A las autoridades que lo acompañan, a los jugadores del primer plantel, a nuestro cuerpo técnico y a los jugadores históricos de Stronger y Bolívar que hoy están presentes acá y a toda la hinchada que hoy está. Buenas noches. Quiero manifestarles con el corazón acá y mi agradecimiento, mi reconocimiento a nombre de todos los hinchas de The Stronger, porque nuestro presidente, nuestro hermano presidente, ha donado esta iluminación que hoy lo disfrutamos todos los Strongistas. Ustedes saben que... El presidente Evo es una persona muy identificada con el deporte. En este caso particular con Stronger, no ha sido la excepción. Y quiero manifestarle a nuestro hermano presidente que le vamos a devolver este lindo recuerdo, esta linda entrega, con trabajo, honestidad. Le vamos a dar señales claras desde Stronger que por el fútbol se puede trabajar desinteresadamente. Gracias, hermano presidente, bienvenido acá. Y bueno, el cariño y el agradecimiento de toda Bolivia del 50%, presidente, porque sabemos de conocer lo que usted ha hecho por nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Las palabras del presidente César Salinas. Seguidamente las palabras del capitán de The Stronger, Pablo Escobar. Vamos con el capitán de The Stronger. Habla Pablo Daniel Escobar, aquí en Achumani. Escuchemos. Bueno... Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí es emocionante primero escuchar mi apellido de la mejor hinchada del país. Así que muchísimas gracias. La verdad que para mí es emocionante. Buenas noches, señor presidente. Como deportista, hoy representando a todos mis compañeros que están ahí atrás, inaugurar algo así. Yo soy jugador y a la vez hincha, al igual que gran parte de mis compañeros. Y hoy, gracias a este gran detalle que usted tiene, podemos venir a entrenar por la noche. Y mi sueño como estronquista es que podamos jugar aquí la Liga, Copa Libertadores, hacer que este sea nuestro Fortin, el gran complejo de Achumani. No sé si lo jugaré yo, por ahí lo voy a aportar como hincha, pero la verdad que es emocionante. Entonces, nosotros como deportistas queremos agradecerle públicamente. Tenemos un gran presidente. Esto ha cambiado radicalmente de que don César está aquí. Es una realidad. Y nos pone muy contentos por disfrutar de este gran detalle que usted tiene con esta institución centenaria. Con todas las dificultades que ha tenido en su historia. Pero felices porque, bueno, nuestra hinchada está aquí presente. Así que invito, no lo hice nunca, pero invito a hacerlo hoy. ¡Estronguistas! ¡Wari Casaya Calatacaya! ¡Wari Casaya Calatacaya! ¡Wari Casaya Calatacaya! ¡Que viva el Tigre! ¡Que viva el Tigre! Las palabras de Pablo Escobar. Para continuación se viene el acto emotivo. Las palabras del presidente del Estado, profesor Emo Vález. Muchas gracias, hermanas y hermanos. Hermanos dirigentes de The Stronger. Hermanos capitán de este equipo conocido mundialmente, The Stronger. A todos los jugadores, a todos los dirigentes, a toda la hinchada. Saludar primero a este equipo de fútbol, que tiene mucha historia, pero sobre todo valoro el patrimonio que tiene The Stronger. Felicidades a nuestro hermano dirigente. Segundo, que buenos días, dirigentes que presenten proyectos. Hermano dirigente de The Stronger me presentó un proyecto. Rápidamente aprobamos, ahora entregando esta linda iluminación para el equipo de fútbol, como más conocido como Tigre. Hermanos dirigentes, quiero aprovechar esta oportunidad. Algo de la historia del equipo The Stronger. La historia cuenta que cuando empezó la guerra, Paraguay con Bolivia, no era guerra de paraguayos ni bolivianos, sino de dos empresas petroleras internacionales. Pero donde viene el detalle, me ha sorprendido repasar la historia. Que el equipo The Stronger habían enviado a esa guerra 600 estonguistas. Entre ellos su capitán. Ese es el patriotismo de un equipo de fútbol. Ha enviado a defender el petróleo y el territorio boliviano. Pero además de eso, cuenta. Antes se llamaba una cañada Esperanza, después cañada Cochabamba. Pero los estonguistas, dando dura batalla, al son de las balas, gritando justamente lo que dijo nuestro hermano capitán, Warik Azaya Kalat Akaya. Y a partir de ese momento, se quedó en su lugar como cañada The Stronger. Felicidades a este equipo que hizo mucha historia, repito nuevamente. Mandó como institución 600 estonguistas a defender el territorio nacional y sobre todo a defender el petróleo boliviano. Y cuenta también la historia. Que aquí en la Ciudad de La Paz, creo en la calle Colón y Comercio, estaban sus oficinas. Eso era centro de coordinación, de cooperación con los que estaban en la guerra. Inclusive cooperaban a los prisioneros de la guerra del Chaco. Qué interesante la historia. Por eso, mi respeto y mi admiración, no solamente por el fútbol, sino de este trabajo patriotismo de los estonguistas del pasado. Muchas felicidades a todos y a todas. Nuevas generaciones deben saber esta historia para recordar que nuestras instituciones deportivas a veces no solamente es para ganar, sino también para defender la patria. Hermanas y hermanos, deseo mucha suerte al equipo The Stronger. Nos está yendo muy bien en Copa Libertadores de América. Hermano Escobar, esperamos que sigamos hacia delante. El gran deseo que tenemos al hermano director técnico del equipo The Stronger. Esperamos hacer mucha historia en Copa Libertadores de América. Con respeto y cariño. Y me gusta mucho el deporte. Ustedes saben, hermanas y hermanos, tratando de aportar algo desde el gobierno, apoyando a nuestros dirigentes, a nuestros equipos. Esta pequeña iluminación para el bien del fútbol, paseño, para el fútbol boliviano, pero también especialmente para los estonguistas. Mucha suerte, felicidades que haya inaugurado nuestra iluminación acá en Chumano. Muchas gracias. Las palabras del presidente Evo Morales en esta inauguración de las luminarias. Se toman las manos ahí, saludando a Pablo Daniel Escobar, saludando a Salinas. También hay un reconocimiento de parte de la dirigencia de The Stronger. Hace una plaqueta en este momento y le hacen entrega al presidente Evo Morales de parte de Diez Stronger. La fotografía impide para todo el país. El reconocimiento, el agradecimiento también al presidente Evo Morales por esta entrega de las luminarias. Ahora a cambiarse la indumentaria deportiva y el presidente va a jugar partido de fútbol con Diez Stronger, como también con Bolívar. Han sido las palabras del presidente Evo Morales felicitando al Club Diez Stronger principalmente por la historia que tiene este club paseño. Ha recalcado este pasaje de la historia boliviana que es la Guerra del Chaco, donde 600 estonguistas defendieron los recursos naturales bolivianos. El presidente Evo Morales también ha expresado su respeto y admiración por el patriotismo a este club, no solamente por los logros que ha obtenido en el fútbol a nivel nacional e internacional, sino también por el patriotismo que tienen los hinchas y la dirigencia de este equipo. También apoyando al deporte, esta entrega del sistema de iluminación a Club Diez Stronger es una muestra más que el presidente Evo Morales trabaja para incentivar el deporte en nuestro país. Recordemos también que esta obra ha tenido una inversión de 4.5 millones de bolivianos con cuatro torres de iluminación en este escenario deportivo. Un abrazo a la gente. Sí, señor. A nuestro canal está también presente también, dando la cobertura respectiva en esta noche. Saludos a Goalsport. Un abrazo para ellos también presentes. Adelante, Goalsport. Un abrazo. Un abrazo a Goalsport. 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 En unos instantes, ya la población va a poder observar justamente este clásico de antaño que se va a dar. Miles de hinchas se han dado cita aquí al escenario deportivo del club A Tigrado, el Rafael Mendoza Castellon, acá en la zona de Achumán y de la ciudad de La Paz. El presidente Evo Morales va a jugar en unos instantes vistiendo la camiseta a Tigrada en el primer tiempo y en el segundo tiempo va a estar vistiendo la camiseta del Bólívar. Recordemos también que el presidente Evo Morales es un fan de este deporte, amante de este deporte, la entrega que él hace de escenarios deportivos en todo el país, siempre, siempre está jugando y en esta ocasión no va a ser la excepción, va a estrenar de alguna manera también estas luminarias en esta noche que se está iluminando acá en Achumani. Emocionado el presidente Evo Morales ha escrito esta mañana en su cuenta de Twitter la alegría, emoción, el honor que va a sentir de compartir con las leyendas del clásico paseño en esta noche acá en Rafael Mendoza Castellón. También recordar un poco acerca de este proyecto, en diciembre de 2015 el presidente se comprometió a apoyar al Club Batigrado, siendo también que no es el único club que ha sido apoyado por el presidente Evo Morales, otros clubes de Santa Cruz, Cochabamba y diferentes lugares del país también han sido apoyados a través del gobierno nacional y tras siete meses de haber hablado con el Club de Estrongres, el presidente Evo Morales firmó el contrato para la instalación del sistema de iluminación del escenario deportivo y ahora en esta noche 17 de junio de 2017 el presidente Evo Morales ya ha dado justamente el encendido de luces de esta gran obra. De acuerdo a los datos del convenio, la obra consta de la construcción de cuatro torres que van a sostener 200 luminarias de 2.000 watts de potencia con una inversión aproximada de 4.5 millones de bolivianos, siendo parte de esta obra del programa Bolivia Cambia Evo Cumple. También destacar que justamente el capital del Club Batigrado ha agradecido al gobierno nacional por esta obra que no sólo es importante para los jugadores quienes van a poder también ahora entrenar en horas de la noche sino también para la hinchada del Club de Estrongres ya que este escenario deportivo va a poder ser parte de competencias internacionales y nacionales. Y bueno, Viviana, en unos instantes ya vamos a estar también mostrándoles lo que va a ser este cotejo que se va a desarrollar aquí en el Rafael Mendoza Castellón. Vamos a mostrarles en vivo lo que va a ser el encuentro entre Bolívar y Diestrong. El presidente Morales ya está justamente haciendo su entrada aquí en el escenario deportivo donde se han inaugurado el sistema de iluminación con cuatro torres de iluminación con una inversión de 4.5 millones de bolivianos. Vistiendo la camiseta atigrada, el presidente Morales es acompañado de los jugadores atigrados en estos momentos también están aprovechando hinchas del Tigre. El presidente Morales también pateando acá en el arco atigrado. Regalando también pelotas a los hinchas que se han dado cita acá en esta noche en Achumani, en la ciudad de La Paz. Vistiendo la camiseta a 10, el presidente Morales está representando en este primer tiempo al equipo atigrado. Jugadores como Juan Carlos Paz García, Sandro Coelho, Tano Fontano Están acompañando al presidente Morales en este clásico de antaño que se va a desarrollar en unos instantes ya acá en Achumani, en el estadio Rafael Mendoza Castellón. Muchos hinchas también están aprovechando de sacarse una foto con el presidente Morales vistiendo esta camiseta atigrada. Sabemos que el presidente Morales es fanático de este deporte y en esta ocasión va a jugar acá estrenando este sistema de iluminación. También el ministro Tito Montaño estará en el equipo atigrado en esta noche. También amante del deporte está acompañando al presidente Evo Morales. También aquí está el equipo del Bolívar, quienes están representados por Vladimir Soria, Carlos Borja, Iván Castillo, Eduardo Higuchi, Mauro Machado y otros jugadores importantes que han dado su paso por este club paseño. Los gritos de los hinchas ya en unos instantes va a dar empiezo este importante cotejo deportivo que se ha esperado desde hace mucho tiempo ha sido promocionado a través de las redes sociales, diferentes medios por la familia tigrada. Mucha gente en estos momentos estará viendo a través de sus pantallas y reconociendo a importantes jugadores que han dado su paso por el club atigrado. Uno de ellos también que está justamente es Alex Darroza, importante jugador atigrado en esta noche. Están aprovechando la foto con el primer mandatario del Estado. Y ahora sí, vamos a darte paso a ti, Álvaro Rodríguez, que tú nos vas a comentar un poco más de lo que va a ser este importante cotejo. Bien, muchas gracias, efectivamente nosotros nos encontramos acá en el campo de juego, los equipos calentando, damas y caballeros, vamos a calentar la noche, la noche fría acá en la Sede de Gobierno, Rafael Mendoza Castellón, todo es fiesta, todo es abrazo, todo es saludo, acá se saluda a los jugadores, strongistas como bolivaristas, el Diablo Echeverry, damas y caballeros, aquí lo tenemos al Diablo. Ahí está, uno más nueve, decía, Cati Ribeiro, Vladimir Soria, todos acá en el campo de juego sacándose fotografías. Para lo que va a ser este encuentro, el clásico de las leyendas, se saluda, se sacan fotografías, Marco Antón Echeverry, lo va a salvar presidente, de seguro, pero es una fiesta deportiva total. Ahí está, salimos del campo de juego, porque se va de inicio al partido. Marco Barrero en la portería, Sandro Cuelo, están todos presentes en el campo de juego. El saludo, una fotografía, dice... La fotografía de parte del presidente con Borja, con Rimba, linda fiesta deportiva que se vive acá en el campo de juego. Calienta a los equipos, Marco Sandi, nos vamos al campo de juego. Damas y caballeros, linda fiesta deportiva la que tenemos acá. ¡Tigre! 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 En el Rafael B2 a Castellón. Vamos ahí con el sorteo de los Capitanes. A ver, la Moneda al aire. Capitán Evo Morales por el otro lado, el Pizicho Borja. ¡La Moneda! ¡Ganó Borja! Y tiene Zake. ¡Tigres! 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 Nos vamos. ¡Salviendo del campo de juego! ¡Tigres! ¡Tigres! ¡Hasta Estudio Central de Saldo contigo! Vamos a cantar 24 de diciembre, la última canción dedicada al Tigre. Vamos a recordar 24 de diciembre. ¡Vamos ahí! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos ahí! 24 de diciembre del 2016 Todos los estronguistas no lo olvidamos jamás, jamás Campeones de Bolivia, nuestro regalo de Navidad ¡Vamos ahí! 24 de diciembre del 2016 Todos los estronguistas no lo olvidamos jamás, jamás Campeones de Bolivia, nuestro regalo de Navidad Soy del Estones, tengo un grito de guerra Guaricasaya, Jalatacaya, ¡Viva! ¡Viva! Soy aún y negro, soy el tigre del pueblo La rastronquista, orgullo de Bolivia Así se juega, así se juega Técnica y huevo, técnica y huevo Así se juega, así se juega Tigre del pueblo, tigre del pueblo Así se juega, así se juega Con gran historia, con gran historia Así se juega, así se juega ¡Chupa Rivero, chupa Rivero! ¡Arriba el tigre! 24 de diciembre ¡Una más, una más, vamos a ver! 24 de diciembre del 2016 La lealtad se impone a los negocios de un mandamás Con roles o sin roles, el día es tronguer, es calidad Vaca Castro, Chumacero, Pado Escobar, Capitán Guayar, Martel y Vargas, Maldornado y Fajibías Para los de Carano, Combe y Saga y Matías Soy del Stronger, tengo un grito de guerra Guayar y Casaya, Calatacaya ¡Viva, viva! Soy Aurinegro, soy el tigre del pueblo Gallo es tronquista, orgullo de Bolí Así se juega, así se juega Así se juega, así se juega Técnica y juego, técnica y juego Así se juega, así se juega Tigre del pueblo, tigre del pueblo Así se juega, así se juega Contra Nistonia, fuerzas salinas Así se juega, así se juega Las raparillas, las raparillas Tigre, 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 tigre Es tronquista ¡Hurra, hurra! ¡Viva el estompe! ¡Que viva! ¡Viva el tigre! ¡Viva el tigre! Muy bien, gracias Papirri por la presencia Por esa canción es dedicada a nuestro club Vamos a pedir a toda la gente, por favor Fuera de la cancha, por favor Vamos a pedir en un espacio a toda la gente que está Por favor Bueno, muchas gracias señoras y señores Vamos a pedir a nuestros hermanos de la prensa Que vayan tomando su lugar Un poquito más atrás ha comenzado el partido Tenemos el primer minuto de juego Las viejas glorias del tigre, sí señor, y de Bolívar Cuando tenemos la primera parte de este encuentro Para inaugurar también las luminarias De este hermoso escenario deportivo El histórico Rafael Mendoza Castellón Cuando viene Cristaldo con la pelota Va para el medio para que aparezca el motorcito Soria Viene Soria para el picho Borja Se viene Borja, atención Aquí viene Borja que va para arriba Dominando esa pelota para el Diablo Marco Antonio Echeverry Que mete el balón, atención profunda para el picho Aparece la gente del plantel atigrado Saliendo con Coilo Hoy Coilo con Alex de Rosa Los compas, sí señor Aquí aparece Alex de Rosa Levantando la cabeza Puede sacar el remate por la banda izquierda Está subiendo Alex de Rosa Deja dos en el camino Le va a pegar el mato ¡Oh! Marrero en el rebote, atención Aparece Evo Apareció Morales Señoras y señores Ha comenzado el partido Superche Imagínate con todo Arrancó el equipo La presencia del equipo Atigrado Subiendo por la banda Tocando ese balón para que aparezca Alex de Rosa Se viene de Rosa con la pelotita Aquí viene de Rosa Toca esa pelota para Evo Se viene Evo Le va a pegar Morales El balón que se pierde por el fondo Pero hay tiro de esquina Tiro de esquina ¿Cómo te vas el Calderón? Buenas noches José Saldo Corría el saludo Primeros tres minutos Qué llegada la que tiene el conjunto Waldinegro Y buena la intervención del guardameta Qué épocas Qué recuerdos ver a estos dos equipos Saldo Sí señor Hay tiro de esquina Enseguida lo presento Eduardo Lima Tengo tiempo Eduardo ¿Cómo te va? Buenas noches Bienvenido a esta presentación De Bolivia TV Para todo el país Un abrazo grande De verdad Estamos emocionados Aquí en el Rafael Mendoza Castellón Está atacando en primera instancia El conjunto Waldinegro Es más En estos primeros minutos Un abrazo grande para todos Cuando viene Darro Se eleva el centro Hace llegar a la humanidad Del Picho Rojas Cuando va La presencia que aparece Ahí la gente del plantel De Diego Strong Se tocan de esa pelota Trataba de meterse ahí Con la pierna también Aparecía y se pintaba El hombre de la camiseta Número cinco El Flaco Yanex Va a recoger el Diablo Echeverry Se viene el Diablo Aquí viene el Diablo Cruza el medio terreno Todavía hay velocidad Aquí se viene el Diablo Dejando uno Dejando dos abajo Muy bien el Tano Abajo muy bien el Tano Si señores El aplauso del pueblo Waldinegro Cuando va subiendo Una vez más La gente del plantel De la Tigrado Ahí está mi amigo Ese sí es Andro Coelho Que va para arriba Por la banda Vidal González Se viene Vidal Aquí viene el Argentino Se viene Vidal Le puede pegar Atentico al centro Por la banda derecha Saca el centro Está para el primero Apareció Luis Gatirri Ribero señores y señores Era Kiguchi Kiguchi sacando ese balón Cuando va a salir Con el motorcito Soria Soria tocando esa aparatita Para que aparezca Ahí aparece Castillo Se viene Castillo Iván Si señor Se viene Castillo Con el balón más arriba Para que aparezca el Nano Salinas El goleador de Bolívar Cuando viene el Nano Oh A las manos del Lobo Si señor El Lobo Gariazú Se queda con la pelota Eduardo En respuesta del conjunto De Bolívar Aparecido ya en estos primeros Siete minutos Desde el primer tiempo Todo puede pasar en el fútbol Cuando sale una vez más El plantel atigrado Con el jugador Uno de los emblemas De la historia Del fútbol El Gualdinegro Sandro Juelo Que va para Morales Esto está atrás El picho Borja Pero señor Juez Lo tomó de la camiseta El picho Borja No se dio cuenta Wilson Estrada Tremendo Como en la liga Igualito Cuando va saliendo Señoras y señores Abriendo la cancha Por la banda izquierda Viene Iván Aquí viene Iván Sabino Castillo Se viene Castillo Aquí viene Castillo Para elevar ese balón Se viene Castillo Podéis sacar el centro Se viene Castillo Va para arriba La cabeza del Tano La cabeza del Tano Es una locura Este hombre Aquí tiene la esquina Que va a jugar El plantel de Bolívar Señoras y señores Que pasen la recta De general Mi querido Superche Bien Muchas gracias Y el público Sigue llegando Este escenario deportivo Increíble Te digo La iluminación Espectacular Rafael Medeza Castellón Se ilumina Chumani Damas y caballeros Cuando viene Muy bien Apareció Sergio Escarluna Que abre el juego Para la subida De Alex Darroza Vamos Mané Aquí se viene Alex Pone a primera Pone a segunda Se viene Darroza Por la banda Puede sacar el centro Se viene Darroza Se viene Darroza Se viene Darroza Saca el centro Está el primero ¡Gol! 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 Gran corrida De Alex Darroza Por la banda derecha Saca el centro Y se mete el Toro Sandy en propia puerta Para anotar El primero del equipo A Tigrado El gol inaugural De estas luminarias En el minuto 5 De la primera parte Ahora el marcador Nos indica 1 para 10 Strong es 0 Para Bolívar Lo hizo Sandy En contra Sel ¡Qué buena llegada! Lo que buena llegada El conjunto Gualdinegro No perdiendo Ese toque Como lo recorramos Alex Darroza Y en su intento De despejar el balón El Toro Sandy Despeja mal Y viene El gol para el conjunto Gualdinegro Sobre 5 El Tigre Y es lo ganando A su tradicional Rivaldo Cuando va subiendo Una vez más El plan de la Tigre Tomando la pelota Para que aparezca Sergio Escarluna Más arriba Para que se pinte Vidal González Si viene González Una vez más Para el jugador De la camiseta Número 94 Veo 34 Enseguida lo veo A Sergio Escarluna Cuando toma esa pelota Por la banda derecha Tomando ese balón Atente con la pelota Para que vaya subiendo 9 más 1 Dice sí señor Muchas gracias Cuando viene Alex Darroza Por el segundo Por el segundo Por el segundo Deja del camino Al guardameta Viene el segundo Arrebato gol Gol Vidal Gol González Gol Gol Golazo Golazo Gol dinero Señoras y señores La misma fórmula Por la banda derecha La corrida De Alex Darroza El centro de la muerte Y ahí aparece Vidal González Para encontrarse Con su público Para encontrarse Con la familia Y sentir ese cariño Del guardinero Después de haber vivido Tantos años Y tanto tiempo Festejando tantas Tardes y noches Los goles De la Tigrado El corazón late De Vidal González Ahí anota el segundo A Sergio Calderón Y pareciera que los años No pasaron Y listos jugadores Que bueno El de Borre De la Rosa Y como no Corrarse De Vidal González Que empalme Oportuno Como tiene que estar Un goleador Y como seguramente En esas tardes De gloria Dando alegrías A los gualdinegros Marquen segundo Señores Sobre ya Ocho minutos Y Estrón Y Estrón Y Estrón está ganando Dos a cero Cuando viene Iván Castillo Para la academia Tocando para atrás Ahí aparece el gladiador Luis Héctor Cristaldo Aquí viene Cristaldo Va para el medio Para el pincho Borja Aquí viene Borja Con la pelotita Hace la de ganar En tres cuartos de cancha Va a mandar esa pelota Por el otro lado Ahí va subiendo El equipo Del plantel de Bolívar Cuando va a perder Ese balón Cuando aparece el diablo Echeverría Aparece la gente Del plantel atigrado Está saliendo Juan Carlos Pá García Se viene Pá García Y tocando el balón Para Evo Morales Atrás ese toquecito Señores y señores Para Tito Montaño Ahí está Tito Rolando Montaños Cuando va para arriba Para Wilder Arevalo Viene Arevalo Con el melón Abriendo esa cancha Está subiendo La gente del plantel De Díaz Trón Toquito loco De por medio De Alex de Rosa Cuando se viene Alex Se viene Alex Se viene Alex Entre el cuarto de cancha Va a llevar ese balón Va para arriba Está el segundo Aquí viene Coelho Aquí viene Coelho ¡Oh! Barrero! En el remoto de Alex Toma ese balón Otro asiento No señor Se acaba de salvar El plantel de Bolívar Eduardo Todas las pelotas Pasan por Sergio Alcaluna Pasan por Alex de Rosa Y claro La definición De Coelho Exquisita Por poco Y termina en gol Aquí hay tiro de esquina Que va a jugar El plantel atigrado Alex de Rosa Se viene Con dos goles Arriba está el plantel atigrado Imaginate Hoy el público disfruta De este partido De las leyendas Saludado el hincha del Tigre Que está presente Y los de Bolívar Por ahí también dispersados Cuando la pelota Se va por encima De la portería De Marco Barrero Hay saque de meta Que va a jugar El plantel académico Que ya sale tocando ese balón Va subiendo El plantel De Bolívar Con Luis Gatir Ribeiro Se viene Ribeiro Con el balón Toca en el medio Atención Está subiendo La gente del plantel De Bolívar Con el Nano Salinas Se viene Nano Ahí está el Chapaco Sí señor Aquí viene el Chapaco Salinas Con el Espérico Va para atrás Pero qué lindo De verdad nombrar A estos grandes jugadores De la historia Del fútbol boliviano Otra vez a la carga Aquí va subiendo El plantel De Die Strong Con Arevalo Arevalo Que va por arriba Y volvía De la posición adelantada Alexa Rosa Pero sigue No se da por vencido Ahí está Arevalo Todavía en buenas condiciones físicas Cuando va a quedarse Con el balón La defensa del plantel De Bolívar A las manos De Marco Barrero Se viene Barrero El hombre de la selección nacional Docando para el medio Ahí aparece Luis Héctor Cristaldo Cristaldo va arriba Para el motorcito Soria Viene Soria Para el gladiador Luis Héctor Cristaldo Se viene Cristaldo Con el Espérico Cruza el charco Se viene Cristaldo Con el balón Atención Va para arriba Para que tome la pelota El Diablo Marcantone Echeverry Se viene Echeverry Va a cambiar de frente Atente con el balón Cambiando de frente Para que aparezca el picho Borja Se viene Borja Se viene Borja Puede sacar el centro Se viene Borja Se viene Borja Va para el fondo La pelota se pierde Por el sector Que defiende el plantel De Díaz Trong Esa y saque de meta Para el Gualdinero Esto ya tiene 10 minutos 10 minutos En la primera parte 2 para el Tigre 0 para Bolívar Exactamente Aldo Sobre estos primeros 10 minutos Amplio dominador Definitivamente El conjunto Gualdinero Desborde por la banda izquierda Por el medio Los reiteros Todas las pelotas Pasan por Sergio Hercaluna Hay alguna respuesta Del plantel de Bolívar Lo vamos a ver seguramente Más adelante Muy bien Con Álvaro Rodríguez También vamos a listar Vamos a listar Esas olas En el Rafael Mendoza Castellón Esta es una Esta es una verdadera fiesta De verdad Hay que alentar Hay que vivirla Histórico momento Cuando viene Atención El Diablo Echeverry Lo bajaron Su señor Al piso Tito Montaño Leña pura Si Aquí hay tiro libre Que va a jugar El plantel de Bolívar Podría llegar El descuento A ver que pasa Por la cazamata Las cazamatas Contigo Superche Bien Muchas gracias Aldo Si efectivamente Cuando hay tiro libre Para el cuadro celeste Acá la banca De suplentes Del club Bolívar No se mueve Te digo Pero el bomba Gutiérrez Se prepara Te digo Ahí concentrado Levanta la mano Para soltar al campo Va a jugar Marco Antonio Echeverry A cuántos metros 22, 23 Si En la puerta Está el Lobo Gariasú Ahí está uno de los Grandes guardametas De la historia Del fútbol La tirado Que tal El Lobo Gariasú Que lujito en la puerta Aquí va a jugar El Diablo Echeverry También pide mano Soria Por detrás aparece Cristal da bien Echeverry Golazo Gol Gol De Bolívar De Bolívar De Bolívar De Bolívar No pierde la magia El Diablo Echeverry Espectacular Como le pega Con esa pierna zurda Como en los mejores Momentos del Diablo Vistiendo a la casaca De Bolívar Gran tiro libre Para descontar Y para alegrar El corazón celeste 12 minutos Y el marcador Ahora nos canta 2 a 1 Para el Tigre Y tenía que llegar La jugada De balón parado Esa magia Esa sutiliza De Marco Antonio Echeverry El Diablo De pierna izquierda Como los grandes Simplemente La tiene que tocar Para mandarla Allá al fondo Y descontar Para Bolívar Señores Sobre 13 minutos El marcador Nos indica Díaz Strong Le gana 2 a 1 A Bolívar Descuenta para la academia Marco Antonio Echeverry ¿Quién dijo frío? ¿Quién dijo frío? De verdad que le estamos pasando muy bien En esta noche Igual de Negra En esta noche Donde hay que ponerle En el calendario El día y la hora Cuando se puso la luz Se puso la luz Al histórico Rafael Mendoza Castellón Cuando va para arriba El Nano Salinas Se viene y Salinas Se encuentra con la marca Atención del Tano Fontana Otra vez Salinas Abriendo el juego Para el Picho Borja Se viene por ese lado Atención Va a tocar esa pelota Retrasada para Luis Yati Ribeiro Dejando por el medio Para el Diablo Le pegó Por encima del Larguero Aparencia El remate de Zurda del Diablo Donde anda Superche Bien, muchas gracias Aldo Acá en la casamata de Diestrón Es el Waldinegro Te digo No se mueve nadie Pero como calientan los pies Te digo Hay muchos jugadores Que quieren saltar Al campo de juego Lucho Galarza ¿Cómo estás viendo el partido? Lindo partido De ambas partes Muy buen partido Después por entrar Seguro Si, si, si Yo creo que Buenos jugadores Estamos viendo buen partido Lucho Galarza Por este lado Cuando viene el atirado Por la banda Una vez más aparece Ahí está Alex de Rosa Por todos los flancos Cuando viene Alex Va a tocarse Con el sector del área mayor Cuando viene Alex de Rosa La marca Ferga Hoy aparece Cariñosito Higuchi Hoy aparece Cariñosito Higuchi Pasa balón Pero no pasa jugador Así nomás es Es la ley de Higuchi Cuando va subiendo Una vez más enano Salinas para Bolívar Se equivoca Ahí está Sandriño Si, Sandriño Sandro Coelho Tomando ese balón Por la primera Por la segunda Aquí viene Sandriño Entre el cuarto de cancha Abriendo para el compadre Alex Se viene Alex de Rosa Puntín para el medio La cabeza del Toro Sandy Va a dar el rebote Para el picho Borja Se viene Carlos Fernando Borja Aquí viene Borja Para levantar la cabeza Y jugar en cortita Con el Diablo Echeverry Cuantas tardes históricas Entre estos dos Vistiendo la casaca de Bolívar Cuando va para arriba No veis más Aparece el bicho Borja Se equivocaron los de Bolívar Va a retomar el flaco Y llanos Que para la pizza Va para arriba Para Wilder Ahí está Arevalo Arevalo va arriba Para Vidal González Se viene Vidal Aquí viene Vidal González Con Evo Evo tocando de primera Para Vidal Abre el juego Para Alex de Rosa Se viene Alex de Rosa Aquí viene de Rosa Se pregunta con quien juega Ahí va con Vidal González Si señor Que llegó en las últimas horas Gracias Vidal Por sumarse a la fiesta Gualdinegra Cuando va a tocar el balón Para Sandro Coelho Profundo para Alex Atención Se viene Alex Se viene Alex Se viene Alex Pero que choque Dios mio Que choque Está buscando un cartón amarillo Vamos a ver Hay penal Vamos a ver Si señor Hay penal Penal para el Gualdinegro Señoras y señores Y donde está el público Atigrado Aquí vamos a cantar Y vamos a gritar El gol a Tigrado Si señor Cartulina amarilla Para Vladimir Soria Que lo bajó Alex de Rosa Por el momento Habrá que decir De que Alex de Rosa Es el que más se mueve Le tenía que pegar El 10 Pero bueno Deja el balón Para Para quien Para Alex Para Luna Sergio Oscar Luna A ver Quiero a ver Si Sergio Oscar Luna También Vidal González Pide mano En definitiva Sergio Oscar Luna Se va a quedar con el balón Puede llegar Puede llegar el tercero Sobre 16 minutos De esta primera parte Atentos en todo el país A través de Bolivia TV Se acerca una vez más Marco Barrero Bastante experiencia Claro que si Marco Barrero Para volver a acomodar Esa pelotita Para que no se mueva nada Y aparece Sergio Luna La va a volver a acomodar Claro Si señor La tiene que poner en su lugar Si no No va Aquí viene Sergio Oscar Luna Y todo el pueblo Gualdinegro Tiene que saltar Y gritar Con lo que haga Sergio Se viene Sergio Oscar Luna Toma Carrera Le va a pegar Remató Gol 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 Gualdinegro Le pega de pierna derecha Señoras y señores Sergio Oscar Luna Intuye el guardameta Barrero La toca Pero no puede detener Y adentro Señoras y señores En el 17 del partido Ahora el marcador Nos indica 3 para el Tigre 1 para Bolívar Lo hizo Luna Cel Y que frialdad Para rematar Esas tardes De domingo En los 90 Cuando marcaba Los goles Para el Gualdinegro El mismo toque La especialidad Frialdad Y estudió Barrero Pero no alcanzó Y simplemente El marcador Nos indica Señores El Gualdinegro Ahora Le gana Trix a 1 A Bolívar Muchas gracias Cuando viene Subiendo Atención por la banda Aparece Iván Sabino Castillo Se viene Castillo Se viene Castillo Va para el medio Para el gladiador Cristaldo Otra vez para Castillo Abre ese juego Aquí viene Castillo Levanta la cabeza Castillo Con quien juega Otra vez para Cristaldo Para el medio Entre el cuarto de cancha Le puede pegar Atención Aquí viene el gladiador Se viene Cristaldo Luis Héctor Se cruzó el Tano Fontana Se cruzó el Tano Fontana La habitación Para un contrario Ahí está Soria Abriendo el juego Para Luis Gatti Ribeiro Se viene Ribeiro Con el balón Se colaba Ahí El chapaco Salinas De cabeza Pero bueno La pelota Se va por encima Se va a producir La primera variante Si señor Adelante Muchas gracias Cuando calienta Richard Cueto Camiseta número 15 En la academia Cambio Bolívar Muy bien Se va a producir La primera variante Eduardo Lima Bueno Seguramente Va a salir Del terreno de juego Salinas Ya nos comentan Justamente estas situaciones Le quería comentar Esto Aldo No Lo de Fontana Una muralla Como en los viejos tiempos En el conjunto Gualdinero En la defensa Y hoy me encontré Con una Pero con una portal Importante Los Fontana Ahí aparecía Ricardo Fontana Silvio Fontana Y los hijos de Silvio Tres generaciones Vestidos de gualdinegros De verdad Un orgullo Tener a la familia Fontana Cuando va subiendo Señoras y señores La cabeza que le pertenece Al plantel de Bolívar Bajaba Luis Gatti Ribeiro Para el diablo Echeverri Se viene Echeverri Va Echeverri Va a cruzar el medio terreno Habilitando en cortito Para que aparezca el picho Borja Borja más arriba Para el motorcito Soria Soria que abre el juego Para Iván Sabino Castillo Se viene Castillo Se viene Castillo Para meter ese balón en el área La marca de la gente Del plantel atigrado Atentico Castillo Viene Castillo con el balón Va para el medio Para Cristaldo Le puede pegar Deja en corta para Vladimir Soria Soria abre el juego Para Luis Gatti Ribeiro Número 7 Se viene Luis Aquí viene Luis Gatti Ribeiro Saludos cordiales Para Pando Sí señor De donde viene este hombre Cuando va subiendo Aquí aparece la gente Del plantel de Bolívar Con el diablo Echeverri En cortita juega con el jugador Castillo Se viene Castillo Atención con Castillo Ahí terminó todo Porque se cierra la muralla Gualdinegra Muy bien Y como voló Y como voló A Névalo Pero se la juega todo Ahora sí Vamos con la variante Se va a retirar Del campo de juego El nano Salinas Me dicen Vamos a ver Sí Gracias Vamos a confirmar El cambio Minuto 20 Se retira Del campo de juego Fernando El chapaco Salinas Y en su reemplazo Ingrisará Richard Cueto La zurda magia Por Gatti 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 nos confirma Señores Entonces Gatti Ribeiro Dejará el campo de juego En su reemplazo Ingrisará Richard Cueto Bueno muchas gracias Entonces ahí también El cuarto juez Que consultaba A través del intercomunicador Con el central Cuando va a salir Otra vez el plantel Atigrado Con esa habilitación Al medio Para Sandro Cuero Viene Cuero Hace la magia Le queda muy bien Va a tocar Otra vez para esa salida Con el flaco Illanes Viene el flaco Illanes Señoras y señores Viene Illanes Con el balón A ver Vamos a ver Que es lo que dice Ya trajeron los cartelitos Cuando va a tocar Esa pelota Ahí el talo Fontana Tocando ese balón Para que aparezca Tito Montaño Viene Montaño Montaño Más arriba Para Vidal González Va González Con el balón Aquí viene González Señoras y señores Siete Cuando viene Atentico la jugada Del plantel Atigrado Ahí está La rosa Saca el remate Por el palo izquierdo De Barrero Señoras y señores Ahora sí Cuando ya va anunciando El juez El cuarto juez Del partido La variante Luis Gatti Ribeiro El aplauso del público Ahí se va Luis Gatti Ribeiro Felicidades Luchito De verdad Y el aplauso Para Richard Cueto Al campo de juego Y te digo El abrazo De parte de Luis Gatti Ribeiro Recibe también El cariño De parte De la recta preferencial Que tiene Este hermoso escenario Deportivo Como es El Rafael Mendoza Castilón Gatti ¿Cómo te sentiste En un clásico De tanto tiempo? Cansado hermano Pero Lo emocionante Es estar aquí Compartiendo con la gente Y recordando Los viejos clásicos Que hacíamos Acá de Bolivar El mejor clásico Boliviano Es este Diestrón Es Bolívar Así es Así estamos Muchas gracias Gatti Ribeiro En el banco de suplentes Saludo a toda la gente Que se encuentra En este lindo escenario Deportivo Rafael Mendoza Castellón Aldo Que tiene capacidades Para 14.000 espectadores Al momento 11.000 hinchas Viviendo el fútbol Cuando viene Soria para Bolívar Aquí está Soria Para su andar Le puede pegar de derecha Prefiere ir con Cueto Con el Diablo Se viene el Diablo Que buen amague Despione a derecha Pégale Diablo Pégale Diablo Viene el Diablo Echeverry De taco para Cueto Le queda Castillo Le pegó de zurda El Tano Fontana Es una muralla Este hombre Es una muralla El Tano De verdad La agarra Muchos dirán Que vuelva el Tano Cuando viene El tiro de esquina Que va a jugar La representación De Bolívar Hay tiro de esquina Veíamos en la reiteración Lo que Produjo la última línea Del plantel De Di Strongest Aldo Si señor Bien por este lado En la casamata Del Club Bolívar Te digo Continúa la fotografía Con Luis Gatti Ribeiro Y acá el asistente Técnico Muy nervioso Enseguida Enseguida estamos Con el asistente técnico También quiero mandar Un abrazo gigante Para mis dos toles Que están ahí Gaspar y compañía Si señor Están disfrutando Del clásico de antaño Cuando viene Ahí El balón Haciendo la pierna Y va para la presencia De Sergio Oscar Luna Luna con el balón Cambiando de frente Esta vez se va subiendo Con el flaco Illanes Illanes que descarga Para que aparezca La lista rusa Aquí viene la rusa Se viene la rusa Atención Puede tocar profundo Va para esa pelota Con Sergio Oscar Luna Las manos De Marco Barreno Esto sigue de la misma manera Tres para el equipo Tirado Uno para Bolívar Veinticinco minutos Ocel Veinticinco minutos De este partido El resultado a favor De Gualdinegro Y podemos ver En algunos pasajes Cuatro jugadores No han perdido el toque Esa elegancia En el momento de pronunciarse En el momento de jugar Como toque En esa última jugada Marco Antonio Echeverri En esas viejas épocas Que diablura Y también por el otro lado Lo de Vidal Lo de Alex Darrozi Para destacar también La presencia De Xandro Coelho En el momento de armar Y en la defensa En la defensa Lo de Fontana Para destacar En el Gualdinegro Muy bien 14.000 espectadores ¿No? 14.000 espectadores ¿Y dónde está la gente Del Gualdinegro Con la bandera arriba? ¿Qué pasó? Saludemos a todo el país Transmisión de Bolivia TV para todo El territorio nacional Como también A nivel internacional En Sao Paulo En Argentina En Buenos Aires Siguiendo a los hermanos Bolivianos Y obviamente A los Gualdinegro De Corazón Y los Bolivaristas A nivel mundial Siguiendo en la transmisión Nuestro cariño grande Para la gloriosa Ultrasur Sí señor Una de las mejores Barras De Bolivia Y de Sudamérica Mencionadas Muy bien En esta Copa Libertadores de América Donde es parte El plantel Atigrado Cuando viene Atención Alex Darroza Se viene Alex Por la banda Aquí puede repetir La fórmula Cuando viene Alex Darroza Se la mague Va para atrás Va con el centro Dejando para Evo Se viene Evo Para ese balón ¡Viene Evo! Se cruza Borja Hay tiro de esquina Que le pertenece Al Atigrado Rebotó Mal ese balón Pero aparece Ahí Carlos Fernando Borja Para jugar El tiro de esquina ¿Cuántos minutos Tenemos? 27 minutos 27 minutos De la primera fracción Esto está con ganancia Para el plantel Atigrado Por tres tantos Contra uno Los goles anotados Por Sandy En contra Vidal González En el minuto 7 Y también apareció La presencia De Luna Y el descuento Echeverry Cuando va a jugar La presencia Del plantel De Bolívar Saliendo desde el fondo La corrida Del picho Borja Se viene Borja Todavía en muy buenas condiciones Lo veo el picho Cuando va subiendo Con ese balón Habilitación para que tome Cueto Viene Cueto Hace la mague La viene Richard Aquí viene Richard Atención Se para en el cinturón Del campo de juego Para el gladiador Cristaldo Va Cristaldo Con la pelota Va con el esférico Viene Luis Héctor Cristaldo Hace el regate A ver con quien juega Ahí se pinta por la banda izquierda Aparece Iván Sabino Castillo Se viene Castillo Atención Castillo Cuando tenemos 27 minutos 3 a 1 el marcador Cuando va para arriba Si señor Otra vez la reposición Se van a producir variantes Señoras y señores Cuando lo veo Atención Al Chango Villarreal En el campo De juego enseguida Nada más Uy 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 Que choque Dios mío El toro Sandy Se encontró Con Vidal González Ahora si me imagino Que Vidal González Se acuerda Como era El fútbol boliviano Ahora si Que se le vino A la memoria Todos los Buenos y malos recuerdos Si señor Vidal González Está bien Está muy bien Se va a producir la variante Se va a retirar Del campo de juego Atenti Sergio Oscar Luna Se va Atención Quiero que lo reciban Con un aplauso fuerte A Johnny Villarreal Ahí está el Chango Villarreal Señoras y señores Hay otra variante más Enseguida se la canta Cuando viene La reposición Con Tito Montaño Montaño Tocando para Wilder Arevalo Viene Arevalo Con el esférico Arevalo más arriba Para Sandro Coelho Aquí viene Sandro Coelho Con el balón Arriba tocando esa pelota Para que se pinte Vidal González De cabeza Aparece Cristaldo Cristaldo para el medio Con el jugador Marco Antonio Echeverry Echeverry para el motorcito Soria Se viene Soria Lo bajaron Lo bajaron a Soria Sigue la jugada Veamos que lo que dice El juez Estrada Lo bajaron a Soria Cartulina amarilla Para Ay no me digan Es Illanes El flaco Illanes Si es más bueno Que el pan el flaco Cuando va subiendo Atención La presencia del diablo Echeverry Va para atrás Esta vez Dominando la pelota Para que aparezca Cristaldo Cristaldo le puede pegar Cristaldo abre el juego Para que se pinta El jugador Con la camiseta Número 15 Aparece Cuesta atención Viene Cueto No pudo dominar Esa pelota Para el ejército Cristaldo Aquí viene Cristaldo Cristaldo sigue Con el espérico Trata de penetrar Por la muralla Gualdinegra Que difícil Se le hecho a Bolívar Penetrar por el sector Atigrado Ahí las viejas glorias Del plantel Atigrado Con exa defensa Si señor Bien acá te digo Espectador de lujo Acá En el Rafael Midoza Castellón El profesor César Farías Profe Que tal Como estas viendo el clásico La verdad Disfrutando muchísimo Primero Está ganando el Tigre Que le dijo A Sergio El Carluna No Que hubo dos duelos Uno con Con el mundialista Soria Y otro Gol Gol De Bolívar De Bolívar De Bolívar Parecía que no entrañaba Peligro El centro De Vladimir Soria No pudo despejar Juan Carlos Paz García Pifea Y ese balón Se mete En la recta final Del primer tiempo Vuelve a descontar La academia 3 a 2 El marcador Lo hizo en contra Juan Carlos Paz García Que locura Que locura De Paz García Seguimos contigo Superchig Bien Muchas gracias Si acá Estábamos con las palabras Del director técnico De Strongest César Farías Bueno Lindo partido Profe Lindo Lindo Porque el fútbol Une a la gente Y uno puede disfrutar De esto Muchos jugadores mundialistas Muchos jugadores Que fueron figuras En esta liga Y ver la hermandad El cariño De la gente Y esto es lo lindo Del fútbol La verdad Esto es lo que queda Para el recuerdo Y el disfrute El mejor técnico De Bolivia Acá hablando César Farías Cuando viene Señoras y señores La presencia Del plantel Atigrado Va subiendo Con ese balón Aparece La presencia Del Chango Villarreal Saca el centro Para Coelho Ay, 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 ay Ese balón Se pierde Por el palo izquierdo Cuando ya tenemos Atenti 31 minutos En esta primera fracción El marcador 3 para el Tigre 2 para Bolívar Sale jugando Cristaldo Viene Cristaldo Con la penota Abre el juego Para que aparezca Borja Aquí viene Borja Con el balón Sigue Borja Con la brotita Viene Borja Atenti con Borja Viene Borja Va para el medio Para el Diablo Echeverry Le va a pegar de zurda Atención Viene el Diablo Deja uno en el camino Lo bajaron Penal Penal Muy bien Hay tiro libre Señoras y señores Hace mucho frío Hace mucho frío Pero nosotros estamos Con el calor De este partido Atenti A ver quién le pega El Diablo Echeverry Anotó pero un golazo Casi de la misma posición Se viene el Diablo Otra vez ¿No? Seguramente especialidad De la casa Manos a la cintura De Vladimir Soria Ahí también se acerca Carlos Fernando Borja A ver qué es lo que ocurre Con ese balón Se apodera el Diablo De la pelota Va acomodando la barrera Uno, dos, tres, cuatro Gualdinegros Pero también aparece En celestes Aquí viene El Diablo Echeverry Da el pitazo El juez del partido Otra vez tiene que acomodarse Cuando viene el Diablo Le pegó La cabeza de la barrera Ahí afuera Hay tiro de esquina Que le pertenece Al plantel de Bolívar Le va a pegar Cueto Al tiro de esquina Cuando viene Atención La salida Que le pertenece Desde el tiro de esquina Al plantel de Bolívar Le va a pegar Cueto Aquí viene Cueto Cuando estamos en 33 minutos De esta primera parte Va para arriba El centro A las manos Del Lobo Gariazú Aldo Si señor Bien acá presidentes Ahora estamos en la curva sur Te digo ¿No? Donde está la barra De Strongest Está el presidente César Salinas Se dirige al público Si lo que es La fiesta deportiva Si la verdad que Yo lo veía Esto de la gradería De los jugadores Que hoy juegan Y la emoción Me llena Porque lo veo A Sandro Coelho Lo veo a Fontana Lo veo a HB Es una linda alegría Parece que no nos hemos equivocado Al hacer este clásico Porque la gente que viene Lo está viendo A sus ex ídolos Y además Iluminado de aquí Rafael Mendoza Castellón Un sueño cumplido Hecho en realidad Gracias al presidente Yo creo que Lo mejor que nos ha dado El presidente Evo Es la iluminación Y bueno Él lo hace Cuando ve señales de gestión Nosotros nos hemos dedicado En nuestro mundo Solamente a trabajar Yo con la iluminación La palabra de César Salida Presidente de The Strongest Que jugada del diablo Echeverry El aplauso para el diablo Hay que reconocer de verdad Lo que hemos vivido Aquellos que hemos tenido La suerte de verlos jugar A estos señores Sobre todo en su mayoría Creo que Tenemos que sentirnos orgullosos De lo que el fútbol boliviano Ha sembrado y ha cosechado En algún momento De verdad Cuando viene Otra vez la salida Que le pertenece al plantel De Bolívar Cuando ya ve su cronómetro El juez del partido Faltan segundos Algunas monedas Para que caigan al monedero De este primer tiempo Va a retomar el juego Desde el fondo El plantel académico Donde quedó la bolita Está pidiendo el correcamino Rimba Ahí lo veo A Miguel Ángel Rimba También con el balón Toca para el medio Para Vladimir Soria Por detrás aparece El presidente Evo Señoras y señores Tocando ese balón Abriendo el juego Para el jugador De la camiseta Número 16 Aparece Ahí el jugador Cristaldo Más arriba para Cueto Viene Cueto Aquí viene Cueto Con la partita Viene Cueto Va al remate De Cueto Todavía no puede Calibrar Cueto Pero bueno Cuando en este momento Termina la primera parte Señoras y señores En el vestuario Con la camiseta Y ahora me parece Va a cambiar De indumentaria Se va a la casamata Del club oliva De la academia A ver Vamos a ver Por este sector Sale muy cansado Te digo El intenso partido El aplauso Para el presidente Evo Morales Iluminaciones También Marco Sandy Se retira por este sector Richard Cueto A ver Acá está Luis Santo Cristaldo Se saluda Con César Farías Pero vamos a escuchar Las palabras De Marco Antonio Echeverry A ver Acá Marco ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Te escuchas el país A través de Bolivia TV? Bueno La felicidad Inmensa De estar nuevamente En una cancha De estar con la gente Específicamente Ahora de La Paz Que me ha tratado Maravilla siempre El cariñoso saludo Para todo el país Y disfrutando del fútbol ¿Es el mejor clásico De Bolivia Este Die Strong Es Bolívar? Creo que tenemos Clásicos Espectaculares Bolívar Estrong Que es Oriente Y Blooming Son fuera de serie Muchas gracias Marco Antonio Echeverry Se retira A su vestuario Echeverry También aplaudido Como también Cristaldo De parte de la barra Estronguez A ver Farías Dando declaraciones Escuchemos Zupaca Ya estamos terminando Adelante No, le decía Que al diablo Lo conocía De la eliminatoria Cuando fue Asistente a Escargorta Deleitándome Con su jugada Que Cristaldo Tiene mucha familia En Venezuela Y que también Lo conocía De Paraguay Y que Le repito Lo mismo Que ver Dos hinchas Que se Que disputan Deportivamente Pero que esta noche Están hermanadas Y disfrutan de esto Es un lindo espectáculo ¿Está orgulloso De estar en Die Strongest Profe? En el fútbol boliviano Porque no es nada más Stronger Es Bolívar Lo que hace El presidente El presidente por el deporte Tanto el presidente Evo Como el presidente César Salinas De Strongest Y sin duda alguna Que también vi Muchos de estos jugadores En el mundial Ahora me trae Lindos recuerdos De todo lo que vivió Bolivia Ya lo pueda volver Un día Habrá de César Salinas César Farías En este sector El director técnico De Die Strongest Te digo Acá los dirigentes También se retiran Te digo Fiesta completa Ricardo Con nosotros Ricardo Qué lindo partido Lindo partido Ver de De bastante tiempo A la gente De De los 90 De los 80 Entonces es grato Para toda la gente Strongest El poder disfrutar De esta fiesta Ricardo Con nosotros también Este señor En la previa En el post partido Te digo Muy bien Marcamos la pausa En Bolivia TV Y luego estamos de retorno Con más Para el segundo tiempo Señoras y señores Todavía falta Un segundo tiempo